Aún recuerdo esa noche de pasión, de meditación, haciendo el amor, pero Fuera de la cama el amor faltó, ¿qué nos pasó? En la cama nos entendíamos, fuera de ella no, ahora solo somos dos extraños. Cuando te extraño, vive en mi mente como un bucle todas las veces que lo hacíamos en el baño, cuando me baño, se joloso, pa' sentirte mientras me mato. Cuando te extraño, vive en mi mente como un bucle todas las veces que lo hacíamos en el baño, cuando me baño, se joloso, pa' sentirte. Lo acepto, soy masoquista, me gusta sufrir ilusionándome solo, con que estás aquí, juntí con mi, sé que la vida da mil vueltas, aún así no, es un boomerang. Para que tú vuelvas a mí, no tendré que aceptar, un día que jamás volverá, venga fuerte en el espejo de la soledad. Cuando te extraño, vive en mi mente como un bucle todas las veces que lo hacíamos en el baño, cuando me baño, se joloso, pa' sentirte mientras me mato. Cuánto te extraño, vive en mi mente como un bucle todas las veces que lo hacíamos en el baño, cuando me baño, se joloso, pa' sentirte mientras nada, me mato. Cada parte de esta casa es un déjà vu, donde que ya estás tú, así que no puedo seguir, tendré que mudarme o irme, aún así que atrapa ver si consigo olvidarte. Traté de clavarme otro culo imaginando que eras tú, no resulto porque al terminar vi tu rostro y pues obvio que no eras tú, no eras tú, no, no eras tú. Recuerdo esa noche de pasión en mi habitación, nací en un labor, pero fuera de la cama. El amor faltó, ¿qué nos pasó? En la cama nos manteníamos, fuera de llanto, ahora somos dos extraños, cuantos te extraño, cuantos te extraño, cuantos te extraño, yeah, yeah, yeah.